Una vez vi una entrevista de Meteni, que está con Rick Beato, lo conoces, y dice, no, es que hay carreras de dirección, hay carreras de arreglos, hay carreras de conducción, hay carreras para hacer películas, para esto, para otro. Hay carreras de concertista, de pianista, de batería, de bajo, de editor, hay carreras de todos, pero no hay ninguna escuela que te enseñe melodía. No hay una materia ni una carrera de, no hay. Hace cuenta Armando Manzanero, esas melodías, le llegan del universo, de Dios, como le quieras llamar. Eso no existe, eso sí viene de Dios. Alguna vez, alguna vez me contó Salo una anécdota de que estaban preproduciendo un disco de Luis Miguel, donde viene la de Un Te Amo, y que Luis empezó a tararear la armonía, o sea, la melodía de las cuerdas. De Un Te Amo. Esa es de él, todas las introducciones de él, sí. O sea, fíjate. Y ya después le pones el arreglo, pero la melodía, o sea, la composición es de él. Claro. Y también la otra canción que se llama Toda la vida, de un disco de bolas, que empieza. Eso es de él. Él hizo la melodía ahora. O sea, él hizo esa. Al 100% esas de él. Sí, es que con eso ya se nace, ¿no? O sea, la... Empieza a cantarla y nosotros así. Y aparte con su voz, ¿no? O sea, dices, puta. Sí. Bueno, y aparte él cantándotela ahí. No, no, no. Sí es este... Te digo, son 30 años, 31 años, y no deja de... De sorprenderme. O sea, cuando de repente hace cosas que cantó su voz, que dice, guau. Y entonces...